Saludos compadre que andamos compa de los socios de Sinaloa de las canciones 2021 viejón Arrancamos suena y esto dice así, siempre a chambear a toda la raza de aquí de Los Ángeles suena y dice viejo Por la ciudad me gusta pasear, en mi chévere dando la vuelta A mi lado un cuernito ha de estar y los celulares han de sonar Mucho tiempo en las calles rolé, California donde yo empecé Lo que tengo solo me lo gané, mucho esfuerzo pero hoy me superé Del trabajo no me gusta hablar, pero al cien estamos pa' chambear Ven camines aquí traigo pa' gastar, y un albede en mi pecho ha de brillar Y listos mi nene va Rece nevado, no me gusta hablar de más Mis jefes me enseñaron humildad Es viernesito y me dan ganas de tomar Y hace en mi casa hay un grupito pa' pistear En Vegas, California pa' el estrés El malecón y en los casinos me han de ver Y hace space de oro pa' brindar también Yo disfruto aunque solo se vive Y una vez más de gracias por la vida que me dio Y un saludo a mi compadre el Martinón A mi hijo como quiere ese cabrón Mi familia, mi más grande bendición Del trabajo no me gusta hablar Pero al cien estamos pa' chambear Ven camines aquí traigo pa' gastar Y un albede en mi pecho ha de brillar Y listos mi nene va